AMAMOS A LAS DISCIE SUPERHERO GIRLS Y ESTAMOS LOCOS POR LOS JOVENES TITANES EN ACCIÓN Pero... ¿Ellos se agradan? ¡Aww! ¡Mi bote! ¿Acaso es Mujer Maravilla? ¡Son las Superhero Girls! ¡Hola, Linterna Verde! ¿Qué onda, Bumbles? Por favor, no me llames así. Robin, ¿qué haces tú aquí? No estamos seguros. Descúbrelo en Juntos y Unidos. Un especial superheróico por Cartoon Network. Y mucho más en HBO Max. El nuevo Jump Fury. El furiosamente veloz y realmente suave. Radiocontrol de interiores. Logra increíbles acrobacias en interiores. Y hace picos altos de hasta 55 centímetros. Y aterrizajes con cero daños. Cero daños. Podrás incluso brincar sobre tu abuelita. Ya andas tan suaves. El nuevo Jump Fury de Airhawks. Pusimos a prueba nuestras chips fuego. Con gente real. Y las superamos. ¡Que empiece la diversión! Eso suena genial. Será la oportunidad perfecta para tomar algo de esa hermosa luz solar de California. ¡Sí! Pebbles y yo somos expertos en llevarse bien. ... ¡ENTA visa tu tacta! ¡Nuevos Bakugan! ¡Va! Se transforman rápidamente en criaturas que pelean. ¡Presentamos la nueva colección Jyogan! Diferentes figuras. ¡Más poder! Increíbles transformaciones. ¡Casa a los superraros! ¡Colección a los todos! ¡Es hora de la batalla! ¡Nuevos Bakugan Yoga! ¡Prepárate para ser el mejor maestro Bakugan! Vive toda la magia de la mejor juguetería de Liverpool, donde encontrarás el juguete ideal para cada niño. ¡Vamos a apagar Ciudad Gótica! ¡Ahí está Batman con su Baty Tecnología! ¡Wow! ¡Sus alas expanden! Baty Tecnología encendida. ¿Qué es lo que va a hacer con ese batara? ¡Mira Nightwing! ¡Wow! Colecciónalos todos. Con el radiocontrol todoterreno persiga a los villanos en lodo, nieve y agua. Batimóvil todoterreno de Batman. Estamos probando las posibilidades del movimiento. ¡No nos detengamos! ¡Sí, eso! ¡Muévete! ¡Wow! ¡Acelera tu emoción con Runners y Runners Fuego! ¡Suscríbete al canal! Amantes del fútbol, prepárense para vivir la emoción del evento más importante del año. Si logran entrar al estadio, por supuesto. Acompaña a Joaco y Paco mientras tratan de entrar al Campeche para ver a las figuras más grandes del balompié. ¿Lo lograrán? No te pierdas Joaco vs Paco. Por Catun Network. ¡Bienvenidos a Super Chef! Comenzamos con una taza de leche. ¡Fracasitos! ¡Voy a ser el castillo más grande del mundo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fracasitos! ¡Fracasitos! ¡Feliz! ¡Fracasitos! ¡Ahora sí! ¡Fracasitos! 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 ¡Un show en el que todo sale mal! ¡Solo por Cartun Network! ¡Facasitos! ¡Fracasitos! ¡Fracasitos! Sigamos, pero sin hacer trampa. A eso me refiero Todas las noches, a la medianoche Estamos construyendo Telex Estamos construyendo Telex Porque estabas esperado La llamamos Tsunami Tsunami, Powered by Crunchyroll Hoy Es hora de comenzar Sí Por Cartoon Network Mercado Libre Mercado Libre se encarga de cuidar Tu paquete de principio a fin Para tu tranquilidad Envíos gratis y seguros Personas y tecnología En perfecta armonía Mercado Libre Estamos probando las posibilidades del movimiento No nos detengamos Sí, eso Muevente ¡Wow! Acelera tu emoción con Runners y Runners Fuego El nuevo Jump Fury El Furiosamente Veloz y Realmente suave Radiocontrol de interiores Logra increíbles acrobacias en interiores Y hace picos altos de hasta 55 centímetros Y aterrizajes con cero daños Cero daños Podrás incluso brincar sobre tu abuelita Ya andas tan suaves El nuevo Jump Fury de Airhawks Viaja una vez más al mundo de Pokémon En Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl Ahora para Nintendo Switch Puedes escoger entre Tortuit, Chinchard o Piplop Mientras enfrentas emocionantes desafíos en la región de Sinnoh Atrapa, lucha e intercambia para el misterioso equipo galáctico Y conviértete en el mejor entrenador Pokémon que pueda ser En Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl Exclusivos para la consola Nintendo Switch Una manzana Delicioso Una cebolla Me encanta Abundante falafel ¿Qué tal? Y mayonesa al gusto ¿Mayonesa? Exclusión La receta perfecta para un sabroso show Por la mala vida Manzana y Cebollín Por Cartoon Network y HBO Max Aquí vienen los Thundercats Guerreros con armas mágicas Con su fortaleza impenetrable Fiesta extraña a cosa de tanques Enfrentando a Munra El Eterno Y este pequeñito Oh, y esta espada es muy importante también Thundercats rugen ¿Eh? ¡Au! Ah, es mi bella Thundercats rugen Solo por Cartoon Network Esto es Cartoonito Un lugar donde los más chiquitos Son libres de ser ellos mismos ¡Graciosos, curiosos, audaces, traviesos Cartoonito Un lugar para volar con la imaginación Y nunca parar de jugar Comience la diversión Comience la diversión ¡Ja, ja, ja! Cartonito, celebrando a los más chiquitos y su forma única de ver el mundo ¡Es fabuloso! ¡Oh, oh, oh, Cartonito! Disponible a partir del primero de diciembre Sigamos pero sin hacer trampa ¡A eso me refiero! Todas las noches, a la medianoche, estamos construyéndote la experiencia Cartoon Network que estabas esperando La llamamos Tsunami Tsunami, powered by Crunchyroll Hoy, es hora de comenzar ¡Sí! Por Cartoon Network ¿Por qué el fuego de Takis es único? Porque nosotros lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos ¡Oh, oh, oh! Tanto que ha hecho al mundo arder Takis, los creadores de fuego Tsunami 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 ¡Puedes coleccionar las familias Color Change! ¡Hasta el estuche cambia de color! ¡Muñecas, hermanitas y mascotas! ¡Muchas sorpresas! ¡Bebé Sirena! ¡L-O-L Surprise! ¡Color Change Surprise! ¡L-O-L Surprise! ¡Color Change Surprise! ¡Puedes coleccionarlas todas! ¿Traes tu cargador? ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Adiós, bebé! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Somos tu relación más larga! ¡De verdad! ¿Listas, chica? ¡Digna! ¡Oye, no! ¡El rey Kate! ¡El rey Kate! ¡Y no! ¡Adiós, de forma! ¡Esto es un baile! Remira a las chicas de nuevo. Esa es mi forma de jugar. Nintendo Switch. Descubre el gran zoológico de Playmobil. Haga con muchos más animales. ¡Sonría a la cámara! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¿Sabías que una de cada dos mujeres afirma tener manchas en el rostro? Conoce Cicatricure Antimanchas, una crema dermocosmética que puedes usar a diario para mejorar y prevenir las manchas y unificar el tono de la piel. Su fórmula combina pH resorcinol y niacinamida. Unidos a la ciencia de Cicatricure, reducen manchas y logran un efecto aclarante. Además tiene acción hidratante y de protección solar para una piel visiblemente más joven. Con Cicatricure Antimanchas logra una piel radiante en cuatro semanas. Pon la prueba. Nueva Cicatricure. Si tú sientes la barriga inflamadita, en una de esas tienes lombrices. Desparasite a tu familia dos veces al año con Vermox Plus. Toma Vermox. Toma Vermox. Esta Navidad ven a Suburbia y aprovecha playeras, blusas y camisas para toda la familia con 25% de descuento. O 15% de descuento más hasta 7 meses sin intereses. Estrena más Suburbia. Pero tenemos que ser muy inteligentes. Ya lo hice. Acabo de dejar el dinero en el banco. ¿Qué está pasando?